queridos amigos muy buenas feliz navidad ya nada más entrar os deseo feliz navidad mi vídeo navideño de cada año aquí estoy con el hogar navideño ya hace bastantes días que lo tengo así y en este vídeo pues como cada año daros pues eso un pequeño mensaje de algún tipo de significado que os pueda ser útil este esta navidad yo he llegado a interesantes conclusiones porque para mí ha sido el año de la conversión del acercamiento definitivo a dios de volver a dios de volver a la fe católica de abrazar esa esa fe genuina auténtica diría casi una fe que es casi la fe pura de una niña vale lo que hemos creído cuando éramos pequeños pues yo vuelto a esta fe después de dar tumbos por el mundo y de no sé de llegar a conclusiones muy complejas con la física con mil investigaciones he visto que al fin y al cabo la verdad y la absoluta sencillez del amor está en la fe sencilla de la creencia en jesús y en dios como lo teníamos de pequeños bueno yo he llegado a esta conclusión y con ello también he hecho interesantes observaciones o conclusiones llamémoslo así y bueno hay un vídeo que os hice hacia atrás si miráis para atrás donde yo hablo de encuentros que son como con personas que se me aparecen ahí que ha habido personas conmigo que los han visto igual que luego desaparecen de repente no hay estas apariciones repentinas y luego estas desapariciones en las cuales pues yo decía bueno serán ángeles no incluso hablando con mi sacerdote de confianza bueno hemos pensado podrían serlo de algún modo no nos ha nos nunca he sabido lo que son llevan apareciéndose toda la vida en mi vida pero luego pues en estos días mi compañero de trabajo me hizo un gran regalo y me trajo un libro que es de María Vallejo Nágara o algo así se llama que es una escritora católica o católica cuyo padre era psiquiatra y tal y yo me leí este libro del tirón y entonces ahí va las almas purgantes el purgatorio que lo llama la iglesia así no que podéis llamarlo como queráis es un estado por tildarlo así intermedio y entonces me me vino a la cabeza digo vaya claro es que ya de pequeña tenías estas cosas incluso si pensamos más allá me dejé a mí misma también lo tenías en el en el dormitorio muchas veces se te aparecían cosas ahí y ya de niña no entonces he llegado a la conclusión de que quizás como yo nunca nunca había dejado de orar por las almas de los difuntos es algo es una costumbre que siempre he tenido que siempre he estado orando por las almas de los difuntos sean amigos o desconocidos es algo que he hecho siempre quizás quizás en algunas ocasiones les haya visto o haya tenido esa facilidad de verles o de estar en contacto porque en el fondo fueran peticiones de ellos para poder salir de ese estado todo esto algunos de los que me conocéis ahora os vais a reír me parece que cámara echa un ambientador por ahí un poco fuerte lo que soy sensible me acaba de llegar así una oleada a la nariz bueno algunos de los que me conocéis diréis bueno vaya disparate que está diciendo esta pues bueno pues disparate o no a todos aquellos que creéis en fantasmas y que contempléis la posibilidad de que haya fantasmas y apariciones no son más que esto es sencillo de explicar son simplemente almas de seres porque no también animales también también los he visto que han trascendido y hay una un estado una interfaz digamos donde están simplemente todavía alejados de dios pero ya salvados y esto es muy muy simple de entender es los fantasmas de toda la vida que la gente ha ido viendo los cuentos que conocéis de gente que los ha visto pues no es más que esto que hay que hacer orar orar y yo he vuelto al a la bendición lo que es de la oración yo había olvidado no porque siempre seguido orando pero había no había dado tanta importancia a esto yo era más de dar importancia a las acciones a los mismos vale pero me ha olvidado de que la mitad de los que estamos existimos hay una gran mitad y es más de los que están actualmente están al otro lado y el resto está vivo por supuesto siempre hay que favorecer a los vivos de hecho creo que ya lo he propuesto en otros vídeos en años pasados os vuelvo a proponer que por ejemplo en nochebuena saquéis un poco de tiempo y por ejemplo es una idea hagáis yo he puesto una campaña dona tu nochebuena o algo así bueno aquí lo pondré también en la descripción dona tu nochebuena calidad de navidad y es una acción porque pienso que es la noche que más queremos estar con las personas con la familia etcétera yo por ejemplo trabajo toda la navidad pero sacaré un pequeño momento para hacer algo de esto no voy a tener tiempo para nada pero ese es el valor de esa acción cuando más queráis estar en vuestro hogar con el calor de vuestra familia hacer algo por los de ahí fuera que por ejemplo no tienen de comer por ejemplo echar de comer a las palomas no ahora me van a me van a censurar el vídeo por ir contra la ley animalista bueno da igual es una acción de amor o por ejemplo visitar a algunos niños al hospital o a enfermos terminales o a los ancianos de una residencia que están solos y a lo mejor no viene nadie a visitarles vosotros sabéis el valor que puede tener esa visita y llevarles un pequeño detalle o no simplemente abrazarles pues esto esto con los vivos vale pero esa otra parte de los que no ya no están no cuántos de vosotros habéis ido a funerales y en el funeral estáis para acompañar los vivos para consolar etcétera pero no oramos no oramos en el funeral y en realidad el funeral existe se ha hecho o la iglesia católica precisamente para que en el funeral oremos por esas esos difuntos esos difuntos escuchan todo esto y pueden cuantas historias no hay historias del purgatorio como explica maría vallejo de personas que realmente se han aparecido a los vivos pidiendo oración o misas y luego realmente se han transmutado han ascendido en ese estado es un estado mental no es un lugar es un estado de conciencia yo creo creo vale es un estado pues de una realidad que es no es difícil de comprender de este estado material pero sin duda existente y con esta idea he comprendido de pronto todas mis historias todas las visiones que he llegado a tener todas estas apariciones todas las movidas y encuentros que he tenido que creo que no eran más que personas que ya no estaban aunque a veces se muestran en carne y hueso porque se pueden mostrar tal como yo aquí estoy mostrando que es lo que me ha pasado y aquí os voy a comentar la experiencia una de las experiencias del padre pio vale que viene en el libro de esta autora y viene al final al final del libro y ahí me emocioné y me puse casi a llorar bueno sin el casi porque dije vaya hombre es justo lo que me pasó a mí la primera vez que tuve esta una de estas apariciones en un viaje y entonces el padre pio es el año 1916 primera guerra mundial él es soldado porque él antes de ser santo no era siempre santo o sea él también era una persona mundana de hecho los grandes santos y las grandes personas bondadosas y santificadas siempre han tenido un pasado pecaminoso o mundano es muy normal él era soldado y venía y necesitaba ir a su pueblo petriachelli creo que se llama el pueblo del padre pio bueno pues estaba lejos no recuerdo ahora todos los pasos cogió un tren y tenía que coger un tren y antes de subirse al tren había un vendedor de paraguas por donde pasaba y el paraguas se lo quería vender por una lira y él dijo no 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 fuera fuera bueno pues llega casi al tren y viene otro vendedor perdón del paraguas y le dice paraguas para tu familia tal y le pido una lira con 80 y le dice que dices que ahí detrás me lo han ofrecido por 50 céntimos estaba mintiendo para sacarse lo más barato no entiendo la historia entonces el padre pio regatea y este hombre es muy pesado le va detrás y dice mira por favor por mis hijos que tienen que comer pero él al final no se lo compra sube al tren porque ya se presenta el tren casi lo pierde y en última instancia se apiada del hombre y le tira por la ventanilla del vagón una moneda de 50 céntimos y éste la coge muy agradecido despidiéndose del padre pio en ese trayecto se da cuenta ahí va yo solo llevo una lira y ahora solo me quedan 50 céntimos no puedo pagar el billete y bueno no le pillan sale se va a una cafetería quiere irse a una cafetería porque tiene que coger el autobús y es de noche son las dos o tres de la mañana y no puede entrar porque está lleno de gente y él tiene frío y dice claro pero si me meto ahí tengo que consumir algo finalmente consigue entrar en la cafetería coge la última mesa se va atrás se toma su café tarda un montón le da vueltas para que no lo echen pensando en cómo puede pagar el café porque no lleva suficiente dinero porque claro los 50 céntimos se los tiró algo al vendedor y en esto que también hay dos soldados dentro sentados con él y ellos se levantan pagan el café y bueno él hace todo el tiempo posible cuando ya es la hora que le llega para que su autobús llegue para pietracelli él se levanta y cuando hace la demanda de querer pagar a ver si se apiadan un poco de él y se lo dejan más barato o algo así le dice el camarero no 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 se preocupe ya está pagado no hombre ahí él ya se mosquea y bueno pero piensa han sido los soldados no el tema sigue cuando sube el autobús y en el autobús se va al final porque tiene miedo de que vaya a ser que le pidan para el billete y él piensa que lo puede pagar una vez que llegue e ir a su casa por el dinero y tal bueno se va atrás hay un señor muy misterioso al lado del muy bien vestido muy elegante y saca pues un termo con café se lo echa y se lo toma y le ofrece otra taza a él y él no quiere no dice que no y al final sí lo acepta y cuando sale del autobús va detrás de este señor y cuando llega adelante porque ya quiere pagar el billete quiere decir mire oigan no llevo el dinero suficiente estoy en deuda voy a casa voy a poner el dinero le dice el conductor tenga su billete el billete ha sido pagado y a ella sí que alucina y entonces se fija en este señor se fija y le sonríe y amable y tal y de repente desaparece delante suyo y lo busca lo busca no lo encuentra y le había desaparecido delante de la vista vale vosotros qué pensáis que le pasó al padre pío pues lo que yo pienso que estas almas le habían puesto a prueba porque lo hacen muchísimo y su caridad ha sido probada entonces él dio al final ese dinero por caridad y luego les devuelto le devuelven todo eso ese favor por triplicado por eso es tan importante la caridad pero no lo hagáis porque nadie os devuelva nada hacedlo por el hecho de ayudar por ayudar y mejorar a otros en el caso de la oración con las almas del purgatorio o llamarlo como queráis la oración es importante haced esa oración dirigiendo dirigiéndose a dios yo lo hago también a la virgen maría etcétera al arcángel miguel aunque no seáis católicos orad por los que están del otro lado por vuestros difuntos es importante es muy importante eso les llega y les puede elevar de estado puede elevarles de estado esto es un hecho comprobado comprobado porque yo he tenido estas experiencias lo voy a contar una vez en un semisueño se me apareció una persona que se llamaba alois y era alemán me hablaba en alemán y decía que se había suicidado y que estaba me agarraba yo recuerdo que se enganchaba y me hacía mucho daño sentía dolor como que me agarraba la carne y yo sentí mucho miedo en ese momento y empecé a orar y esa persona luego como que empezó a estar como traslúcida como como aliviada y eso es una experiencia que yo tuve que podéis decir bueno un sueño pudo serlo pero he tenido más de estas entonces yo sé por experiencia propia al parecer les alivia mucho entonces orar a los difuntos a vuestros difuntos a los desconocidos y también hacer acciones para los vivos esto es importantísimo hacer un 50% de acciones para los vivos y un 50% de acciones para los otros esa otra parte que también está que no olvidemos que están que desencarnamos que dejamos aquí una funda un cuerpo que es un vestido una cosa que nos transporta por aquí por esta esta densidad física nada más seguimos nadie muere recordad esto en esta navidad por favor por eso voy a hacer este vídeo y bueno esto ha sido para algunos a lo mejor un un tema un poco céntrico yo tenía muchas ganas de hablar de esto vale y aprovechado este año 2023 entramos en 2024 para hablar de esto vale con esta fe tan simple tan infantil que recuperado esa fe tan pura que ahora mismo es inquebrantable que ya no voy a dar marcha atrás es una fe sí de niña es una fe de niña que para mí después de tanto buscar y de tanto hallar y de tantas teorías sobre la física sobre teologías de todo tipo de ciencias de búsqueda inmensa en mi vida he llegado a lo más sencillo que tenía de niña y era creo que era la verdad era tan simple como lo que ya tenía en mi vida las cosas que me contaba mi abuela que siempre me habla me hablaba de las almas del purgatorio y me decía oye además ponlas a prueba diles que te despierten a x hora y te despertarán y yo lo hice un día por curiosidad y funcionó no funcionó realmente pasó eso pero yo no no lo hagáis para que os ayuden claro que os van a ayudar a vosotros también interceden desde ahí por vosotros hacedlo por ellos simple y llanamente llanamente hagamos las cosas por los demás sin esperar nada más que eso ayudar y mejorar a los otros mejorar los estados de los que ya no están mejorar el estado del que vive y del que mal vive y del que sufre simple y llanamente eso no tenemos que esperar nada más ya eso es un gozo por lo menos para mí ya es un gozo ya es una alegría cuando regalas algo de corazón o das algo haces algo eso no tiene no es la mayor recompensa de todas más que ningún regalo físico más que nada bueno no me enrollo más ha sido un vídeo un poco largo os deseo realmente una muy feliz y maravillosa navidad junto a vuestros seres queridos también junto a personas que quizás lo necesiten acordaros de los animales que lo pasan mal en las calles vale hay muchos acordaros de todo aquel que sufre de todo aquel que no puede estar en una mesa navideña que son miles y muchos son la gran mayoría y nada más pues buena entrada 2024 a ver qué nos depara que supongo que cosas bastante buenas seguro siempre todo es para bien aunque se pasa un poquito mal en la vida todo es un camino hacia el bien como yo siempre digo la maldad o el sufrimiento las malas cosas son un camino y es el asfalto de ese camino y por ese camino tiene que transitar el bien esto es una de mis ideas y frases siempre lo digo vale es el asfalto si ese asfalto no existiera el bien no podría transitar acordaros de einstein no en la inmensa oscuridad una pequeña luz que enciende se lo ilumina todo siempre vence la luz siempre vence el bien la maldad sólo es un asiento del bien no una carretera es eso simple y llanamente es eso no es nada más que un contraste del bien para que lo podamos apreciar todo aquel que lo ha pasado mal todo aquel que ha sufrido siempre va a apreciar mucho mejor lo bueno y por eso estamos aquí por eso estamos aquí para poder apreciar realmente lo bueno lo que realmente importa el amor el amor vence y el amor se tiene que aprender no viene de la nada y tenemos que aprenderlo aquí y esto es una escuela vale no me enrollo más feliz navidad feliz 2024 para todos vosotros y vuestros seres queridos un beso muy grande de este este humilde canal ratacat y bueno suscribiros que habrán cosas muy interesantes que no tienen nada que ver con lo que estamos contando hoy de acuerdo un beso muy grande cuidaros mucho feliz navidad